Con todo mi amor yo te diré Que te quiero más que nunca Y en tu vida yo pondré el amor Que jamás nadie te dio Con todo mi amor yo te querré Si me escuchas nuevamente Y un altar de besos te daré Si decides regresar Con todo mi amor te cantaré La canción que más te guste Y la gloria juntos lograremos Si decides regresar El mundo tenderás y sin querer Me estrecharás locamente Y en un beso unidas nuestras almas Vivirán hasta el final El cielo y el mar La luna y las estrellas La noche y el día Todo tú te enteras No el día tú serás De la luz del sol Del mundo y el tiempo De todo este amor Como ayer No el día tú te enteras No el día tú te enteras Con todo mi amor te cantaré La canción que más te guste La canción que más te guste Y la gloria juntos lograremos Si decides regresar El mundo tenderás y sin querer Me estrecharás Me estrecharás locamente Y en un beso unidas nuestras almas Vivirán hasta el final El cielo y el mar La luna y las estrellas La noche y el día Todo tú te enteras Dueña tú serás De la luz del sol Del mundo y el tiempo De todo este amor Como ayer El cielo y el mar Yo a ti te daré El cielo y el mar Yo a ti te daré El cielo y el mar Yo a ti te daré El cielo y el mar Yo a ti te daré El cielo y el mar Yo a ti te daré El cielo y el mar El cielo y el mar Yo a ti te daré Gracias.